... ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra entrevista de los lunes. Hoy con una salida a la comarca y en concreto a Tabernas de la Veidina... ...tenemos con nosotros al primer edil de este municipio de la comarca. Sergio González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Modesto. Gracias por venir así a la Grupa Ràdio Gandía y contamos un poco cómo está ahora mismo la ciudad. Bé, impresión después de estos últimos meses, desde que usted va acceder como alcalde. Yo he de decir, en primer lugar, que estoy muy satisfez, estoy muy contento, sobretot porque ser alcalde le da una cantidad de oportunidades de conocer gente y de trabajar por el tu pueblo. Damón, también, de decir que el equipo de gobierno que tenemos es un equipo en el que yo confío mucho. La gente está muy involucrada y esto está haciendo que en Tabernas estiguen pasando cosas muy positivas y seguro que en el futuro continuaran pasando porque estamos trabajando para que esto sea así. A hores d'hora, ¿cómo están los proyectos? ¿Anhemos a hacer un repas, si les sembla, señor alcalde? ¿Los proyectos que se van marcar al principio de legislatura? Sí, yo en este sentido siempre digo que la meua etapa va a ser una etapa continuista. Este gobierno ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en algunos proyectos muy importantes de tabernas, como puede ser, por ejemplo, el caso de la piscina, que estamos avanzando. Recientemente ya vamos anunciar que vamos firmar el PRESTEC, que amb los dineros para finalizar las obras de acabamiento del proyecto. También estamos trabajando en el plan edificante. Ahora mismo tenemos todas las memorias valoradas y apujadas a la plataforma de la Consejería de Educación. Y estamos esperando el OK definitivo para que nos facen la delegación de competencias y podamos tirar adelante en todos los proyectos y hacer esa reforma de los centros educativos públicos y también la reposición del Jaume II. Y en ese sentido, pues, yo pienso que todos estos grandes proyectos, que son proyectos que van avanzando muy poco a poco, pues, poquet a poquet cristalizarán al largo de los años de esta legislatura. Pero también tenemos el colector, que va avanzando muy rápidamente y que, a banda de tener lo que es el desaigüe de pluviales de la platja, también vamos a reurbanizar toda la zona, la cual dejará la zona en unas condiciones muy favorables y muy bonicas. Y el tema de la piscina es una cuestión que ya va arrossegantse desde hace años. A hores d'ara, ¿usted cree que se hará en esta legislatura? Sí, sí, sí. ¿Segur? De hecho, la previsión es que sí. De hecho, el segundo paso, que es el último paso ya legal para que la piscina sea 100% de tabernos, es la liquidación, que es un acto administrativo que hacemos en el Ayuntamiento. Si no pasa nada en el primer ple de genero, ya lo llevaremos, porque eso es algo que se ha de probar en ple. Y en ese momento, la piscina ya pasará a ser 100% de el Ayuntamiento. Y ahí haremos de ver cuál es la mejor manera de gestionar, sobre todo, la explotación. Porque a mí me gustaría ver cómo quedará todo en el futuro, cómo será el funcionamiento normal, y a partir de ahí tirar enrere y tomar las decisiones para que eso pase. Aleshores, voy a decir que sí, en tabernos hay mucho interés en que la piscina s'obriga, se acabe y nosotros tenemos prioridad máxima para nosotros. Hay un proyecto que ha creado cierta polémica al pueblo, como es la peatonalización del centro histórico. ¿Por qué? Y no sé, es algo importante bajo el seu punto de vista, bajo el punto de vista de este gobierno. ¿Por qué? Sí, pero a nosotros es, básicamente, es priorizar el vianant frente a los vehículos de motor. Es una tendencia que es europea, de hecho, en consta que a Singandía también están haciendo alguna actuación en ese sentido, y nosotros estamos convencidos de que es lo que las ciudades necesitan. Almenys el centro histórico ha de estar per a los vianants. Y, bueno, de todas maneras, sí que he de decir que se ha montado un poco de revolt en este tema, porque a la gente no le agraden en general los cambios, pero sí que hemos impulsado de nuevo las tablas de movilidad, donde se van a tratar todos estos temas. En el último pleno se va aprobar una comisión para estudiar específicamente este tema, y, aunque nosotros lo tenemos claro, lo que hemos de hacer es explicarlo y que la ciudadanía participa para continuar avanzando. De momento tenemos la plaza mayor y queremos expandir al paseo del País Valencià y alguna otra carrera adyacente. Aleshores seguiremos trabajando en ese sentido porque todo esto pasa. ¿El sector comercial qué dijo de esta cuestión? N'hi ha algún que se queixa. Yo creo que, en general, la gente es muy favorable. Los hotelers que yo he hablado, todos son favorables a la iniciativa. En el caso del paseo del País Valencià, yo también hablo de muchos hotelers y me lo dicen que están esperando porque allí hay muchos niños, hay columpis, hay mucha actividad de gente y, claro, el hecho de que pasen coches, pues, no, siempre tiene a todos en alerta. Pero, bueno, yo pienso que todos lo acoyen muy favorablemente. Y voy a, no sé si decir la joya o la corona, pero es la cuestión recurrente, a lo mejor, en las informaciones que donen a los mitjans comarcales, como es el tema, el grandísimo problema de la regresión de la arena de la platja de la Goleta. Los últimos pluques, l'últim temporal, ya ha visto cómo ha dejado de nuevo la platja. Sí, efectivamente. Yo era algo que preveía que anaba a pasar, que en el següent temporal, perdón, en el següent temporal, tota l'arena que s'estava depositant allí anava a endurcer al mar. Es una inversión de 700.000 euros per part del Ministerio de Transició Ecològica del Govern d'Espanya, que aparentment, pues, no ha resultat en res. También he de decir que vaig parlar en un tècnic de costes, que vaig coincidir allí en ella, en la platja, i em va dir que no era realment aixina, que efectivamente molta sorra se n'havia anat de la platja, pero que si no haguera sigut per a esa actuación, molt probablemente los chalets que tenemos allí en primera línea se hubieran quedado desde el mar, y no solo eso, sino que la agua hubiera entrado desde la urbanización. Vull decir que ellos saben, ellos lo saben. Yo he hablado con el responsable de costes, el señor Antonio C. Jalbo, y ellos saben que la platja de Goleta se emporta una gran cantidad de recursos del que ya anomenen mantenimiento de platjes, y yo el que confío, y continuaré insistiendo, es que nos aporten esa solución definitiva que palilla el problema. ¿I vostè veu la llum al final del túnel o...? Jo crec que sí. O això és parlar per parlar, ja. Jo crec que sí, perquè ells són conscients del problema, ells són conscients del problema i saben que en algun moment han d'actuar. Aleshores, esa solució jo la veig propera. Però, clar, no és una competència de l'Ajuntament i jo espero que el Ministeri, en ese sentit, doni prioritat i finalment aporta esa solució. I el tema de la eliminació del riu Baca, que també preocupa pobles de la Valldina, Xeraco... ¿Algun día verá la llum esta cuestión? La eliminación, yo tengo que decir que la ve con poc más llunyana. La ve con poc más llunyana. En el seu día va estar a punto de adjudicarse el proyecto, es va paralizar por el gobierno de Mariano Rajoy, y ahí está. Nosotros, ahora mismo, el que queremos es encontrar una solución a los problemas de inundabilidad que tiene la urbanización del Bergeret, y el tema de la eliminación sí que tengo que ser sincer y la ve con poc más llunyana, la verdad. Sergi González, alcalde de Tabernas de la Vedina, ¿com es gobernar esta legislatura en minoría? Pues no es sencillo, porque siempre hay que ir buscando recolzamientos para que, sobre todo, los temas que vayan a pleno se aproven y se van en adelante. Hasta el momento, pues tenemos una relación normal. Yo considero que algunos proyectos que queremos tirar en adelante se han bloquejado sin argumentos sólidos por parte de la oposición, pero bueno, forma parte de lo que es la política y es cierto que a lo mejor desde el Parc del Govern hemos de hacer un esfuerzo para conseguir consensuar algunos temas para que pueda ir a la ciudadanía de Tabernas pueda disfrutar. Volría también hacer un comentario sobre las últimas dades de la Tur que han reflexado, según el CERVEF, que Tabernas de la Vedina es el municipio de la comarca de Safor donde han bajado más 112 personas, si no me acuerdo mal, han conseguido un trabajo el mes de novembro. ¿Creo usted que esta es una dada conjuntural? A veure, per un costat tenim els plans d'ocupació que tenim des de l'Ajuntament que han contribuït a que baixin a l'atur. Per altre costat, jo considero que és un poc conjuntural de l'economia. Sí que és cert que a nosaltres ens preocupa molt este tema. De fet, un dels grans objectius que tenim nosaltres és habilitar els polígons industrials que tenim. De fet, el polígon del Golfo de si no molt de temps es recepcionarà i es podran donar llicències d'activitat perquè hi hagi activitat. I, bueno, la mostra més clara és que l'empresa Clavedénia recentment va comprar allí 47.000 euros per a muntar un centre logístic i això és una mostra clara que les coses estan avançant, que este govern està treballant i que el nostre objectiu és aconseguir que es creïn llocs d'ocupació de tavernes i que la gent pugui tindre el seu projecte de vida a la ciutat. Un altre joie de tavernes de la Vedina és la cova de Bolomor. Ha passat una altra temporada. Quins són els plans futurs per a la cova? És un procés, jo, en el respecte de la cova de Bolomor, això és un procés que ha d'anar millorant-se a poc a poc. Jo estic molt en contacte amb el cap d'excavació, amb el senyor Pep Fernández i ell està mostrant-se molt satisfet dels pasos que anem donant. És a dir, és qüestió d'adaptar tot el que és la cova, facilitar l'accés, millorar la zona de baix. Ara anem a fer una actuació en un tancat, anem a posar serveis per a que la gent serveis, vull dir, bàtels i aquest tipus de serveis bàsics per a que la gent pugui estar més còmoda i poquet a poquet també em consta que cada vegada estan arribant més alumnes de col·legis de tota la província de València. Vull dir que és un procés que a poc a poc anirà prenent forma i anirà agarrant força i jo confia que en un futur siga referent a nivell turístic en tavernes. En tavernes i també que els saforens conegam una joia que realment se'm esplena la boca de parlar d'Altamira de Paitorta en Castelló i no coneguem una cosa que tenim a 10 quilòmetres d'ací. Efectivament, jo convido a tot el món a que vagi perquè de veritat que és molt xulo la zona el volomor és molt hi ha un barranc allí molt xulo i molta vegetació la cova és molt bonica l'accés és molt bonic jo convido a tota la gent de la comarca i a tota la gent del món a que vinguin a visitar-nos perquè segur que no se'n van de ser buig. Bé, alcalde, ha estat un plaer se'ns ha passat el temps rapidíssimament ha estat un plaer tindre-lo tindre-lo així espero contar la seva presència en uns mesos també perquè ens conti més novetats de Taverna de la Vec Digna i moltes vegades estem molt propet i estem molt junts de conèixer moltes coses que tenim en la nostra comarca gràcies per estar amb nosaltres gràcies a vosaltres modesto i quan vulgueu jo assistic de nou gràcies